No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Se cayó el internet y el directo Se prende ahí cuando Cuando estamos en partidas de arena Si siempre tiene que pasar arena Ay no 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 me quieren Ayuda por favor No quiero morir otra vez No quiero morir otra vez Uy si hay gente Kill gratis Kill gratis Acá tiene Kill gratis Que esta Wtf Nooo Weo nooo Llegó el peruano Tremendo Que pasa P Que pasa P Como esta ahí Como ahí gamer Toda Argentina Toda Argentina Toda Argentina Toda Argentina Toda Argentina Toda Argentina Modo campeada Tremendo Tremendo Herido un weón Skele Nooo no me diga allí eso Sale bandia Vamos 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 Ni se weón ni se va Creo No se Te aviso no soy pro Y yo te aviso no soy pro Dilo que esta muerto Bueno voy a esperar que se salgan Bueno voy a esperar que se salgan